Te fuiste reportado, bro, este es el mentirómetro A la mierda ¿Qué le pongo? Mid Flashback ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Hijo de puta, vení, vení, vení acá No, no lo corras No Y ahora presentamos Super Cuchy Time Super Cuchy Time Ahí arriba hay uno, ahí arriba hay uno No, ¿qué me pone? No, ¿qué me pone? ¡Hola! ¡Tirándolo pa'le, gordo! ¡Ah! Le hice uno, uno de daño le hice Le pegaste con un perdigón en la punta del dedo meñique, boludo Dale, gordo, sacaste la pistola de Cevita, ahí le diste ¿De Cevita o de Esteban? ¡Papá! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Si! 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 Me va a quedar... Perdón... ¡Me desapareció! ¡Mira el chat! ¡Ataqué a todo el mundo! Tienes scout... ¿Dónde en cara? Tienes... Flash... ¡Boliti! Uhhh... ¿Y ahora? ¡No! ¡No amigo! ¡Ay! ¡Boliti! Perdón... Estaba ciego... Banana 1 Eh... Pará... Me la re volvió... Me mató el Duco... Pasó para arriba... Uhhh... ¡No! 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 El gat... Batata Biórica versus el Duqueto, cabrón... ¡Wup! ¿Qué pasa amigo? Increíble... ¡Wup! ¡Se! 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 ¡Guau, te ac número... ¡ Pona mate yo! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, ya que sí! ¡Ouu! ¿Tacite? ¿Tacite o bacite? Uff... ¡La concha de tu madre! ¡Ja ja ja! Ahí no se tee. Si... ¡Nooo! ¡Noooo! Donde estabas mirando había 80% de jugadores enemigos y 20% del resto Y te las arreglaste para pegarle al 20% Gordo, dedicata a Youtube ¿Qué hace David? No, no disparés a ellos porque me van a bañar No, 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 no Agáchanse, agáchanse David, David, fíjate, pará ¿Está bien? ¿Me escuchás? ¿Escuchás ya? ¿Escuchás? Pegale un tiro ese que está derecha No, 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 no No, no, no Está en cementerio No, 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 no Muere Hola Hola No hay nadie ahí O sea, había gente pero no me enfrentaron Uy ¿Me morí? No, también no La puta que me parió Esa es una banda, gordo ¿Sí? ¿Qué tocan? Hay uno que está re gualeado Es muy raro, gordo ¡Me cago en la n... Depende de vos, surrete Qué cagada La puta madre ¿Estás un armira, gordo? Sí ¿Dónde estás? Cinco veces Las cinco veces No 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 Fui robado otra vez No, ratas murió ¡Ah! ¡Tres! Corre Sí, sí Tira el fuego a la bomba El fuego Es un smoke ¡No, el fuego a la bomba! ¡No! Corre ¿Qué le estás haciendo un tío? Medio que te estás cogiendo ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está Oh, sí Oh, sí Mirá como gira la... Mirá como gira la arena No para de girar Mirá No para de girar No, agarra No Anda, ¿cómo podés jugar con esa mira? El gaverna ¿Qué mira? Está con la doble mira, boludo No, muy cerca para mí Pasa que es como Rosario Uff Uff Qué tiroteo largo, la concha de madre, boludo Tranquilamente podemos poner un corte comercial en el medio, boludo Sí Sí, boleti Sí, boleti Chau Chau, boleti Chau Chau, gordo Chau, gordo Chau, gordo Chau, gordo Chau, gordo Sí, sí, sí No Uff Eee Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Está bueno el mapa de la isla 31 Creo que vino uno de Leo, tapete Está bueno, un papá Estoy mirando de Leo Gordo, te vieron, gordo ¡Ah! Uf, uf Uf Uf, gordo ¡Qué poñón! ¡Qué poñón! No gordo, no, 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 gusto, justo No te voy a matar Ah, ok, ok. ¿Qué tiene que ver tu pobre y vieja con que sea en banco, boludo? ¡La puta madre! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estás cogiendo por nada! ¡Cuchillo era! ¡Pará, para! Ahí está. Permiso, permiso. Paso. ¡Ay, que soy horrible! Hablé sensación de que me van a romper el orto. ¡No, no! ¡Le cagué todo! ¡La concha puta de la hora! Caja de fuego. Eh, sí, te caja. Eh, basta, nada. ¿A dónde? Voy de atrás. Ahí está. Se va a pegar un cagazo cuando baje. Ah, la puta madre. Quería matar a uno con... No, no, no. La venganza. Tienen de bueno que los golf son caños, boludo. El tipo, el motor del golf es muy bueno. Sí, son carne de perro. Son durísimos. ¿Se puede decir que los golf son un gol? ¿Aso? ¿No? ¿Cuál es tu golf con lo mío de acá? Un poquito más arriba, apuntá. ¡Está en tono, gordo! Puta que me parió. Agarra el chabón y me lo empezó a bokear diciendo que yo tenía una PC de mierda y no sé qué carajo, ¿viste? Pues se metí a un juego como que quería jugar. Y yo agarro y le digo, bueno, pero cerrá el orto, peloteo y yo por lo menos tengo las paredes revocadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!